hola amigas a todos y bienvenidos a un nuevo video en el S4Z y su super azul 10 por tanto que mocozca en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego estamos en el mundo 6-9 así que allá vamos bueno pinchos pues hay que tener mucho cuidado con ellos por cierto chicos si superamos los 800 likes tenéis otro video del S4Z así que vamos a explorar pues fuera zombies de los pinchones bueno que está la estrella de oro la he visto la he visto por ahí la pillamos ahí está fuera zombies de los pinchones se me ha venido a coger la moneda de negra no pasa nada la podemos pillar este nivel va a ser muy fácil va a ser muy fácil va a ser fácil y sencillo bueno palomas pero no llego tendré que llegar con el balancín este yo creo que voy a llegar si si llego ostras palomas corre corre vale las he pillado todas oh que había algo oculto ahí estaba la estrella de oro familia estaba la estrella de oro no me he dado cuenta no pasa nada primero tenemos que activar esos bloques para pillar la estrella de oro oh que hay algo que aquí hay un acceso secreto pero no puedo ir si si puedo ir estrella de oro ahí está fuera zombies bueno que ya no tengo más armas vamos a buscarlas para que no hay nada y hemos ganado si vamos nivel completo así guay así guay bueno chicos nos tocan los 6 y 10 que es el jefe zombie allá vamos este va a ser muy fácil esto ya lo he visto en el vídeo hay que tener mucho cuidado con la con la lava de los mocos bueno que hay cuantas lavas con mocos vale ahora sí que podemos pillar la estrella de oro esa hemos activado los bloques vale armas las pillamos las hemos pillado solo tengo unos de vida no me da ninguna vida o aquí hay hay pues muchas gracias uy casi me caigo a la lava con mocos casi me caigo a la poción o lo que queráis llamar yo me concentro yo me concentro bueno que ya no puedo pillar eso ya no lo puedo pillar no puedo pillar las palomas tengo miedo familia yo me sigo concentrando porque como hay muchos zombies como hay muchos zombies yo no pillo yo no pillo la estrella de oro tengo que activar esos bloques vale vamos al jefe zombie al jefe zombie vale esta vez lo vamos a derrotar este nivel este este nivel yo lo he visto uy cuidadito que me mata cuidadito cuidadito subes subes baja 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 ahí está algo ha pasado ahí me pillo yo no me espera hasta que se aleje ahí está tengo miedo familia no puedo matar al jefe zombie desde las plataformas que avanzan en las raíces ay tío le da la gota de lava con mocos no pasa nada porque hemos matado al jefe zombie uh casi me mata casi me mata en serio tío casi me mata yo me pongo un casco invisible pero no puedo matar al jefe zombie no puedo matarle solo con las armas solo pillando las armas vale le queda un poco de vida le queda un poco de vida y está acabado venga afuera estás acabado uy pensaba que me había caído la lava con mocos pero no para que tener mucho cuidado con el jefe zombie no pensaba que me había caído la lava con mocos otra vez pero no si hemos levantado al jefe zombie sí vamos nivel completo ha sido guay así o guay bueno chicos nos toca mundo 71 pero vamos a ver si tenemos un acceso secreto eso es el bonus así que allá vamos mundo 71 espera voy a proteger la puerta porque está mi hermana está mi hermana está mi hermana espera un segundo espero que no venga ninguna mano del zombie oh no casi me caigo pensaba que me caía aquí hay algo no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada ahí vete la estrella de oro ahí está y vamos a la fase estoy yo está ocupado está ocupado está ocupado está ocupado estoy grabando un vídeo Come, come, come Pensaba que me habían pillado los monstruos, pero no Vale, palomas, las pillamos Ahí está, solo he pillado una estrella de oro, no pasa nada No, casi me he pillado la mano del zombi Y me ha matado, así es mamadito cerdo Y me ha caído, y me ha matado el monstruo ese ¿A qué pesado es? Para el siguiente, Rona, yo me voy en esta Ah no, esto era desde el principio Esta era desde el principio Esto era para pillar la estrella de oro Come, no No, que me mata Casi me mata el cañón del zombi Yo me espero hasta Hasta los monstruos estos Come Por los pelos, por los pelos Y hemos ganado, sí, vamos Nivel completo Ha sido guay, ha sido guay Yo hago otro nivel Bueno chicos Nos tocan los 7-2 Allá vamos Wow, este nivel va a ser difícil Va a ser difícil Bueno, que ya no puedo pillar las palomas Tenía que ponerme Es que no hay armas, tío, no hay armas Ay, me ha matado la siebra otra vez Matito cerdo Me ha matado la siebra otra vez Ay, qué pesada es Esta vez voy a ganar Voy a ganar A sonar algo Están dando golpes con el martillo O no lo sé Creo que es mi hermana Ay, me he caído Maldito cerdo Me he caído Es que ha sido por la culpa de la siebra Ha sido por la culpa de la siebra De los bailes Ay, esta vez voy a ganar Uy, quería cambiarme de personaje No pasa nada No Yo me espero hasta que la siebra avance a la izquierda Otra vez, tío Qué pesado Qué pesado Es que siempre me caigo Siempre me caigo Siempre me caigo al vacío Cuando estoy grabando un vídeo Ay, esta vez la vamos a conseguir Yo me pongo unas vidas Ahí está Va, vale Uf Por fin hemos llegado Hemos llegado aquí Vale, fuera Bajabaco.es Ahí está Por fin puedo pillar las monedas negras Por fin tengo armas Bueno, cohetes Pues fuera Vale, no viene ninguno No viene otro Ay, me ha matado la siebra otra vez Qué pesada es Es que la siebra siempre me mata Ay, qué pesada es Es que me ha matado cuatro veces Me ha matado cuatro veces Ay, no quería destruir el bloque Quería ver si había algo oculto ahí No pasa nada Fuera, bajabaco.es Ahí está No Vale, ahí está la estrella de oro Uh, uh Cope Vamos Uf Por los pelos Por los pelos Y hemos ganado Sí, vamos Nivel completo Ha sido guay, eh Ha sido guay Bueno chicos Espero que os haya gustado el video de hoy Y en el siguiente continuaremos Adiós